¡Puede ser! ¿Qué? ¿Cómo crees? Hey bro, ¿cómo me haces para burlarme cada vez que te llego con jugadas tan chidas? Pues aprendo de los mejores bro, veo los partidos de la Champions y cada vez que sacan una jugada nueva, la replico contigo Entonces me estás diciendo que si imito los movimientos de los defensas, ¿puede que te robe el balón? Probablemente Ok Seguro tienes una cuenta de HBO Max para poder ver los partidos, ¿verdad? Híjole, no, es que ese dinero lo ocupo para mi arbitraje, prefiero pagar el internet de Telmex con el paquete Infinitum Pues ya lo armaste, con Infinitum tienes HBO Max incluido, disfrutarás de todos los partidos de la Champions y podrás activarlo sin gastar un solo peso Muchas gracias amigo, ahora sí podré quitarte el balón Lo dudo, pero al menos ya podrás ver el mejor torneo de fútbol del mundo Es más, hasta te presto mi celular para que puedas ver la Champions Wow Y tú, ¿ya activaste HBO Max? Si aún no lo haces, link en la descripción ¿Qué tal cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video Como lo están viendo en el título, hoy venimos con todo Puntos clave les ofreceré en bandeja de plata para que sean unas fieras en la defensa Ya no sufran al momento en el que vean al oponente acercándose a ustedes ¡Tengo miedo! Con este tutorial serán como sus ídolos quitando el balón de manera magistral Así que manos a la obra y empecemos Para defender un uno contra uno debemos de tener en cuenta estos aspectos fundamentales El primero es colocarse de manera lateral y con los pies en puntilla Ya que te dará mayor reacción y equilibrio La mirada debe de estar siempre en el balón y no en el rival Al momento de hacer tu recorrido de forma lateral Recuerda no abrir mucho las piernas ya que te pueden hacer un túnel Es importante también estirar tu brazo para tener una distancia buena con el oponente Y no perderlo de vista Si el rival se encuentra por la banda Tenemos que tapar la dirección hacia donde se encuentra nuestra portería Con esto el oponente no tendrá escapatoria Lo obligaremos a seguir haciendo su recorrido por la banda Y lo mejor es que nuestra portería estará a salvo de un gol en contra Si por lo contrario el rival se encuentra en una posición central del campo Debemos taparle su lado más dominante En este ejemplo el rival es diestro Así que conduce con la pierna derecha Y por ende lo obligaremos a ir hacia el lado izquierdo De esta manera el contrincante tirará con su pierna menos hábil Y su tiro será bastante malo Por último ahora si vamos a la hora de quitar el balón Si ves que el rival se está acercando de manera recta Y ves que no hace nada Lo mejor es quitarle e interceptar el balón Con tu pierna no dominante Para así sorprenderlo y tener la posesión del balón Número 2 Orillarlo hacia su lado no dominante Y cuando veas el momento oportuno Puntear el balón con tu pierna dominante O cubrir el balón hasta que esté en tu poder Y número 3 Si al orillar al rival tu contrincante te sobrepasó Lo mejor es hacer una barrida Tocando el balón Y mandarlo lejos del oponente Y bueno cracks Ahí tienen los puntos clave para que sean unas bestias Y nadie los pase en el fútbol Recuerden que este video puede ser tanto para defensas Mediocampistas o delanteros Si este video te apareció como sugerido Recuerda suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo Super cool, super chido Para ti Del mejor deporte del mundo Cuídense mucho cracks Nos vemos en la próxima